El vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantiene una reunión con integrantes de la Directiva Nacional de Alianza País. El encuentro se desarrolla en la sede del movimiento oficialista, y ahí está Patricio Díaz. Patricio, buenas tardes. ¿Hay alguna resolución sobre la pugna en el Ejecutivo? ¿Qué tal, Pedro? Amigos televidentes, buenas tardes. No, no hay resoluciones todavía. La Directiva Nacional del Movimiento Alianza País permanece reunida. Y hace poco salió el vicepresidente, Jorge Glass, dejó ya esta directiva. Recordemos que el vicepresidente de la República es a la vez vicepresidente del Movimiento Alianza País, y por eso participó de esta reunión. De acuerdo a lo que nos informó a su salida, él dio su exposición ante la coyuntura que está viviendo tanto el movimiento como el propio gobierno nacional. Él insistió en rechazar las acusaciones que existen en su contra, especialmente este informe de Contraloría. Que salió la semana pasada, y además él dice que existen personas que están tras la campaña de desprestigio en su contra. Dio a conocer los nombres al interior del movimiento, pero no quiso hacerlos públicos ante la prensa nacional. Pero escuchemos lo que dijo el segundo mandatario a la salida de esta cita. Exponer claramente el origen de cada uno de los ataques que han hecho en contra de Jorge Glass, en contra del vicepresidente de la República, de una manera orquestada. Una persecución política que tiene ahora como ejes nuevos o actores nuevos a funcionarios de la Contraloría General del Estado. Donde yo he pedido, he explicado cifras económicas, por ejemplo, de lo del campo Ciengue, que es una barbaridad. Por cualquier costado que se lo analice de manera técnica. Y tenía que exponerle eso a todos mis compañeros de Alianza País. Se ha desatado una persecución en mi contra como jamás lo esperé. ¿Dirigida por quién? Siendo parte... No quiero dar nombres. Lo he dado en Alianza País. Sí he dado esos nombres. Pero en todo caso yo estoy firme en mis valores y principios. Acudiré a la justicia a las veces que sea necesaria y colaboraré con todas las investigaciones que tengan que darse. Insistió también el vicepresidente en que él acudirá a cualquier tipo de diálogo siempre y cuando se base en principios y en valores. Hay que decir que la directiva nacional del movimiento País se mantiene analizando la situación. En ella están obviamente la secretaria ejecutiva del movimiento, Gabriela Rivadeneira. También los directores provinciales del movimiento Alianza País. De lo que pudimos ver está aquí también Marcela Aguiñaga, quien es directora provincial del Guayas por parte de este movimiento. Ingresó Dori Solís y ella explicó más detalles de lo que se está tratando en esta reunión. Escuchemos. Vamos a tratar el tema de la difícil situación política presentada por las contradicciones al interior de nuestro movimiento. Y como ya se han pronunciado las diferentes directivas provinciales y nuestro bloque, haremos un llamado a la total coherencia con los principios de izquierda, con el programa de gobierno, con el cual Alianza País triunfó, a la coherencia absoluta, a las rectificaciones que tienen que haber, que son el clamor de nuestra militancia, el hecho de que el presidente Moreno gobierne con la gente de izquierda y con la gente militante. No puede haber cabida en este proyecto de una fuerza tan descalificada como el Bucaramato. Estaremos pendientes de cualquier resolución que se emita desde el movimiento Alianza País, recordando que se está tratando de buscar soluciones de lo que han dicho a esta situación y a estas diferencias internas entre sus líderes y también entre parte de los integrantes del movimiento Alianza País. Regresamos con ustedes de Estudios. María Isabel.